Honey, in the morning, me espero calling, llámame bad boy Honey, in the morning, me espero calling, llámame bad boy Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me las pones easy Uh-uh-uh Call me up que vamos a ser tú y yo, baby girl Me gusta cuando te pones pleasy Mojito sin meternos en la pici Uh-uh-uh Call me up que yo te busco, my baby girl Honey, in the morning, tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, tú sigues calling, pues vamos a vernos, baby Honey, in the morning, tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, tú sigues calling, pues vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome, pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ah, ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compas Si se enteran fuck that, chingamos y playback Yo te integro el Maybach y te quito el full black Uh, baby, where you at? Yo le llego like that Ey, tú relax, yo trabajo laid back El driver está bajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, eight in the morning Esto está callin', te acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues callin', te vamo' a jodernos, baby Honey, eight in the morning Esto está callin', yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues callin', pues vamo' a jodernos, baby Honey, eight in the morning Me espero callin', yo mami, bad boy Honey, eight in the morning Me espero callin', yo mami, bad boy